¡Suscríbete al canal! Esta ocasión se trata de un letrero de globos hechos de Fomi Y bueno, algo súper sencillo pero muy bonito que yo sé que te va a gustar Te dejo los materiales a continuación, las fotos al final, cualquier cosa déjenme saber Y bueno, pues no me despido porque espero verlos muy muy pronto Porque por ahí tengo muchas peticiones sobre tags, sobre peinados Y bueno, ¿por qué no? Espero darme el espacio para compartirles lo más pronto que yo pueda Y estar de nuevo con ustedes Así es que les mando un fuerte abrazo, un mega saludo Y un besito y nos vemos hasta el siguiente video Para comenzar nuestro letrero con globos vamos a necesitar una plantilla En este caso ya dibujé yo un globo que nos va a ayudar bastante Para hacer globos en Fomi de diferentes colores Lo vamos a recortar Bueno, una vez que ya tenemos recortada nuestra plantilla Vamos a transferir o a dibujar en nuestro Fomi de cada color Marcando ya sea con un lápiz, con una pluma, con un palillo Con lo que ustedes más se acomoden Pero para hacerlo visible pues se lo voy a hacer con pluma Vamos a hacer este procedimiento con todas nuestras hojas de diferente color Y posteriormente vamos a recortar y las vamos a reservar Vamos a recortar nuestro globo Para esto estoy usando un tapete de corte Para no maltratar lo que es la mesa o donde estés trabajando Entonces recortamos un cuadro de este lado Y lo reservamos Una vez que ya tengo por acá mis globos de diferentes colores Voy a necesitar purli o rafia o algún cordón resistente En este caso yo voy a utilizar purli Porque pues no pesa mucho Y bueno, vamos a necesitar dos metros y medio Entonces vamos a recortarlo Para ir pegando lo que será nuestro globo Vamos a desacomodar la gama de los colores Más o menos para que no queden colores fuertes en un solo lado o juntos Entonces coloque un color claro, un color fuerte Un color claro, un color fuerte Más o menos así Antes de utilizar nuestro globo Nuestra pestañita, nuestro rectángulo que reservamos Vamos a colocarle silicón Y lo vamos a pegar a la altura de que hemos dejado de esta pestañita Más o menos como por aquí Y centrarlo, que quede bien pegado Lo siguiente es utilizar el listón, el cordón, la cinta Con lo que vayas a atar tus globos En este caso pues yo el purli Vamos a dejar un espacio como de 20 centímetros Vamos a meter en el globo Y vamos a pegar la cejita que ha sobrado De esta manera Ya que está este a nuestra cinta Como lo puedes ver Vamos a hacer lo mismo con cada globo Bueno pues así nos ha quedado ya el letrero con los globitos Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es reservarlo un momento Para hacer Lo siguiente es utilizar unas plantillas De las letras que vamos a utilizar De nuestra palabra bienvenidos En este caso ya las tengo, espero que se puedan notar Ahí están Ahora hay que recortarlas Ya llevo algunas Y estas plantillas Y estas plantillas las vamos a transferir a nuestras hojas de foamy con diamantina Que ya tenemos por acá Entonces las vamos a voltear Vamos a ir calcando una letra por cada color Y posteriormente pues las recortaremos Y las reservaremos un momento Antes de que hagamos las letras en nuestro foamy con diamantina Hay que checar los colores para no coincidir la letra con el color del globo Debe de quedar totalmente diferente Entonces Para empezar por acá tengo el amarillo Y obvio no, tiene que coincidir Vamos a buscar, no sé, un color Diferente Que digamos este quiero Para comenzar Y en este caso voy a utilizar este verde Globo es amarillo Y la letra verde Entonces la vamos a ir acomodando más o menos como lo hicimos con el letreo de los globos El siguiente es naranja Bueno puede ser, no sé, tal vez el blanco que tengo aquí El siguiente es como color carne Podemos utilizar un rosa Que tengo acá como un fuchsia El siguiente es verde Y podemos utilizar el plata Ya que tengo ahora sí formados los colores Como los quiero Vamos a voltearlos Y vamos a empezar a calcar letra o cada color Bueno una vez que ya tenemos ahora sí marcadas las letras Vamos a ir recortando Lo puedes hacer con tijera Lo puedes hacer con cúter Como más prefieras Bueno una vez que ya tenemos el letrero y nuestras letras Este, ahora las vamos a pegar Cada letra en cada globo Ahora bien Vamos a agarrar la letra B Que es el tono verde Colocamos silicón Y la vamos a pegar en el globo de inicio Que es el globo color amarillo Y la vamos a centrar A esta altura Hacemos presión para que quede bien pegado Y vamos a hacer lo mismo Ahora con el siguiente globo Bueno ya que terminamos nuestro letrero Ahora vamos a utilizar curly de diferentes colores Los acabo de ir a comprar Y bueno vamos a utilizar un metro por cada globito Bueno vamos a agarrar un color Y en cada globo vamos a atar un color diferente En la parte de aquí abajo donde se hace el cuello del globo Ahí lo vamos a atar y vamos a hacer un pequeño muñito Bueno como yo utilicé amarillo y verde Pues no sé ahora vamos a utilizar tal vez un blanco Para que no vaya pues repetitivo el color Ya que está casi al tamaño Como puedes ver Las tiras que sobran vamos a utilizar unas tijeras Y las vamos a enroscar Vamos a utilizar nuestra pistola de silicón Y vamos a colocar una gotita Para fijar pues el muñito De esta manera Y bueno Así vamos a hacer con cada globo Ya que terminado así nos han quedado Los globitos Muy muy bonitos Al final te dejo la foto para que lo puedas apreciar Pues mucho mejor Pero nos ha quedado bastante bonito ¿Ok? Espero que les haya gustado este cartel con letras En globos de Fomi Y bueno espero que haya sido otra idea más para el canal Y para ustedes y para su fiesta Bueno pues eso es todo Me despido Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!